Se trata de una tasa por la prestación del servicio de recogida de animales domésticos, pero se asume también como una sanción por dejar a los animales deambulando sin control por la vía pública. El Gobierno quiere evitar las deposiciones en las calles, teniendo en cuenta que los servicios de limpieza urbana no dan abasto en este sentido. Hay unas leyes que están claras, que los perros hay que llevarlos atados, que no pueden estar sueltos, que por la playa en época estival no puede haber perros, pero la gente la incumple ya por norma. Entonces, el problema radica en que, bajo mi punto de vista, hay un gran porcentaje de personas que no llevan el perro con civismo, o sea, con una bolsita o un papel para recoger lo que haga el perro. Esto se ha complicado de tal manera que hemos detectado que hay muchísimo perro suelto, no perro callejero, como se suele decir, sino muchísimo perro suelto, que la gente abre las casas, el perro se va, se da su paseo por ahí, hace sus cosas y cuando le da, vuelve a la casa, la persona, el dueño abre la puerta, el perro entra y se acabó. Será la policía local, por aviso de particulares o mediante redada programada, la encargada de localizar a los perros y gatos que no pasen con sus propietarios. Los animales serán retirados y retenidos hasta que sus dueños los localicen de nuevo. En este justo momento deberán abonar los costes de la retirada y, si fuera necesario, también de la acogida de animales durante los días que hayan permanecido en el refugio. De todas maneras vamos a hacer una campaña de concienciación primero. Se han pedido unos carteles, que yo creo que el lunes lo vamos a tener, y se van a poner por empezar primero informando. Luego ya la ordenanza lo que recoge es que vendrá una empresa, todo perro que haya suelto, da lo mismo que tenga collar que no collar, se lo van a llevar, lo coge, se lo van a llevar, y la persona en cuestión que vaya a recoger el perro, pues tendrá que pagar una tasa, una multa, como lo queramos llamar, de 35 euros por perro, 120 euros por caballo, porque aunque parezca increíble, también tenemos problemas, algunas veces con caballo, y 20 euros creo por gato. Independientemente de esto, habrá una tasa también de acogida, o sea, si la persona que le falta al perro tarda tres días en ir a recogerlo, pues tendrá que pagar, lo tengo aquí, 9 euros, por ejemplo, por perro diario. Todo esto se hace en base a concienciar a la gente de que, por lo menos, los perros no han desuelto, porque a lo mejor hay gente que si lleva al perro, pues recoge el excremento, pero si lo suelta y no lo controla, pues entonces no lo puede recoger, es evidente. La recogida de un perro y su retirada posterior supondrá 35 euros para el propietario, así como 20 euros si se trata de un gato. Aunque parezca increíble, se han dado casos de caballos deambulando por lugares públicos. En el caso de estos últimos, la tasa se ha fijado en 120 euros. El concejal Juan José Medina llamaba a la concienciación ciudadana para el cuidador y el control de las mascotas. ¿Hingapié principalmente en que la gente que tiene animales, que se conciencien un poco de que nosotros estamos ahora relativamente cortos de personal, porque todos sabemos la crisis que tenemos, ojalá pudiéramos tener 40 basureros más, pero no los tenemos y por lo menos si se recogieran esos excrementos sería de gran ayuda para la limpieza del municipio y no creo que cueste tanto recoger el excremento porque hay mucha gente que lo hace. La nueva medida u ordenanza fiscal deberá ser aprobada por el Pleno con mayoría simple y entrará en vigor después de su publicación en el boletín oficial de la provincia.